El dique exento de Torre Bermeja La concejala de Playas Encarnación Cortés Los concejales de Empleo y Servicios Operativos han visitado la calle Sófora para ver los trabajos que están ejecutando los participantes en programas de empleo y formación Y el concejal de Seguridad Javier Marín, junto con el jefe de bomberos David Bañasco, han presentado la memoria anual del cuerpo La concejala de Playas Encarnación Cortés ha informado hoy del comienzo de las obras del dique exento Aunque dicha actuación conllevará el cierre de un tramo de playas que coincide además con una forzosa parada biológica hasta diciembre La concejala de Playas Encarnación Cortés ha anunciado hoy que el tramo de baño desde Las Gaviotas hasta Torre Bermeja Permanecerá cerrado desde el próximo lunes para iniciar las obras de ampliación del dique exento de Malapesquera Se va a comenzar a informar con cartelería para conocimiento ciudadano de la prohibición de acceso a la playa por el riesgo que supone el tránsito de camiones Si será posible en cambio hacer uso de los chiringuitos que continuarán su actividad y del paseo marítimo que seguirá abierto En principio la semana próxima se va a empezar a poner toda la cartelería informativa, las prohibiciones, los cierres de los accesos y demás Que tengo que decir que la prohibición va a ser la entrada obviamente a la playa por el trasiego de camiones que va a haber Eso supone un riesgo pero si van a poder acceder a los chiringuitos, los tres chiringuitos afectados de la zona Que si que van a poder entrar en ellos, consumir y demás sin ningún problema Y el paseo marítimo pues también va a estar abierto pero claro la zona de la playa es un riesgo Tengo que decir que ya nos reunimos la semana pasada con el sector de los amaqueros y todos los afectados de la playa Con el presidente Villafaina y todo su equipo pues explicándoles todo lo que habíamos hablado con la empresa que va a ejecutar esta obra Y bueno todos los amaqueros y demás pues hicieron todas las preguntas que consideraron Y bueno les tengo que trasladar mi mayor agradecimiento sobre todo a los nueve concesionarios más afectados Que nos van a poder montar desde el lunes que viene, 20 de marzo hasta el 1 de julio Que es la previsión que se tiene para la finalización de la obra Tenemos que decir que habiendo hablado, habiéndonos sentado ya en varias ocasiones con la empresa Hemos acordado que bueno aparte que van a intentar ir lo más rápido posible Y ellos consideran que van a terminar antes del 1 de julio pero bueno ponemos esa fecha en un principio Hemos pactado abrir los fines de semana dentro de todo el trasiego y la mala noticia de tener que estar este tramo de playa cerrado Pero vamos a intentar los fines de semana, los viernes a mediodía cuando ya aparecen los camiones y demás Lo acondicionaremos, acondicionaremos la playa lo más rápido posible para que al menos los fines de semana Puedan venir los turistas y disfrutar de este tramo de playa La pasada semana Cortés mantuvo una reunión con amaqueros y empresarios del sector de playas Directamente afectados por las obras que se prolongarán según lo estimado hasta el 1 de julio Se ha acordado con la empresa que ejecutará la actuación la apertura de la playa los viernes por la tarde Para que al menos durante los fines de semana estén disponibles para el baño La ampliación del dique supondrá un indudable beneficio para la estabilización de esta franja de nuestro litoral Ante la petición de posponer la ejecución hasta después del verano La respuesta del Ministerio de Transición Ecológica fue contundente No es posible debido a la obligatoria parada biológica que protege la lapa, patela, ferrugínea y que hay que respetar hasta diciembre Años reclamando esta ampliación del dique y esto va a ser un beneficio para esta zona de la playa y para las que están a continuación Creemos que ya el verano que viene vamos a vivir ya las consecuencias en positivo de esta obra Así que, bueno, que están contentos dentro de que van a ser perjudicados por esta obra Recordar que, como ya hemos dicho, hablado con el Ministerio Nosotros le solicitamos que la obra fuera o si se podía parar para dejar la parte del verano Sin que hubiera un perjuicio por las obras, pero tengo que decir que la respuesta ha sido muy clara Desde julio a diciembre es necesario el parón biológico de esta zona Porque, como sabrán, tenemos la famosa patela que está protegida, tiene un nivel de protección muy alto Y en el entorno no se puede hacer absolutamente nada, ni siquiera se puede enturbiar el agua O sea, imaginaros la protección que tiene la patela Por lo tanto, desde el 1 de julio, por eso se ha puesto como fecha límite de finalización de obra el 1 de julio Hasta diciembre no se puede hacer absolutamente nada Por lo tanto, el sacrificio hay que hacerlo en estas fechas Si no fuese este año tendría que ser el siguiente, pero en la misma fecha Es imposible trasladarlo a otra Por lo tanto, vamos a asumir este riesgo y esperemos que pase lo antes posible Y bueno, pedir disculpas, por supuesto, a todos los afectados Y igualmente agradecer al sector la buena acogida que ha tenido la noticia Y bueno, a su disposición, a disposición de todos los comerciantes, por supuesto Para que sobre la marcha vayamos viendo cómo mejorar y cómo aliviar un poco las consecuencias de estas obras Y en la que podamos colaborar desde el Ayuntamiento, pues estamos a su disposición Las áreas de empleo y servicios operativos trabajan de forma conjunta Para formar a quienes, estando en situación de desempleo, deseen adquirir nuevas habilidades y perfiles profesionales A la vez que desarrollan trabajos en nuestro término municipal El concejal de empleo Joaquín Villazón y el concejal de servicios operativos Salvador Rodríguez Han visitado esta mañana calle Sófora, donde se están ejecutando trabajos de mejora Gracias al programa de empleo y formación Benalmán de la Forma 1 15 alumnos menores de 30 años se forman gracias a dos certificados de profesionalidad Uno en operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas Y otro de fábricas de albañilería Cofinanciados con una ayuda de más de 385.300 euros De la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el SEPE Por su lado, el ayuntamiento aporta más de 36.000 euros Así como medios mecánicos, trabajos de demolición y retirada de escombros Estamos aquí en calle Sófora Estamos visitando los trabajos que hacen nuestros talleres de albañilería en este caso Que están haciendo arreglar la acera Es decir, aquellos sitios donde las raíces de los árboles estaban destrozando la acera Lo están alisando y arreglando A su vez, han hecho en la avenida El Tíboli Hay una especie de murete para evitar que los jardines invadan la acera Y aquí también están haciendo para la adaptación a gente con movilidad reducida Para la adaptación de la entrada a la acera Es decir, creo que es un trabajo muy importante Primero, porque les sirve de prácticas Y segundo, porque a la vez ayuda al municipio las necesidades que tenemos Estamos muy contentos con el trabajo Y a seguir siempre arreglando estos pequeños detalles que pueden hacer en el municipio Villazón ha aprovechado para anunciar un nuevo programa de empleo para el oficio de pintor de edificios También informar que en los próximos meses va a empezar un nuevo programa de empleo de pintura Un importe de un presupuesto de unos 326.000 euros Son unos 15 alumnos mayores de 30 años Y decir que ya pueden ir pidiendo información en nuestro centro de formación en el Oboide Creo que es una noticia muy interesante Que tengamos un nuevo plan de empleo Sobre todo para el tema, en este caso, que es el tema de la pintura Y poder seguir haciendo trabajos en nuestro municipio Por su parte, Rodríguez se ha mostrado muy satisfecho con el trabajo conjunto Que su delegación realiza con el área de empleo Desde los servicios operativos lo que hacemos es atender la demanda del concejal De formación, Joaquín Villazón Porque aquí están trabajando lo de la escuela taller O sea, una satisfacción muy importante porque se cumplen dos objetivos Una, que es el tema de que nuestros jóvenes se informen para incorporarlo al mercado de trabajo Es fundamental La formación, además todo el mundo tiene conocimiento hoy Que hay una demanda muy grande de albañiles Eso por un lado Y luego por otro lado Que estamos mejorando las barriadas y las zonas del municipio El Edil ha explicado que ellos prestan apoyo logístico Con material, máquinas y trabajadores especializados para determinadas tareas En concreto lo que hacemos de los servicios operativos es el tema logístico Lo que estamos a disposición del monitor y del encargable Traemos lo que es el tema de material de obra Cemento, arena, losa, hormigón En concreto en calle Sosfra ha sido 15 metros de hormigón estampado Y a veces pues la maquinaria que eso sí viene con nuestros profesionales Por si hay que picar y que hace cualquier cosa Así en definitiva una colaboración que está dando unos frutos muy buenos para nuestro municipio Los trabajos consisten en demolición y colocación de solería y bordillos Instalación de canalización para alumbrado público Construcción de arquetas y alcorques Reposición de pavimento con hormigón estampado Isolado de pasos de peatones y rampas El Cuerpo de Bomberos de Benalmádena ha presentado hoy su memoria anual Destacando la prevención como piedra angular del servicio Y poniendo en valor la formación del personal El concejal de seguridad Javier Marín Y el jefe de bomberos de Benalmádena David Bañasco Han ofrecido una rueda de prensa esta mañana en la alcaldía Para presentar la memoria anual del servicio de prevención de incendios Del Cuerpo de Bomberos en 2022 Marín ha puesto el acento en la prevención como piedra angular del servicio Informando sobre el número de intervenciones realizadas durante el año Quiero destacar lo primero pues que Más allá de las intervenciones La piedra angular de todo el servicio es la prevención Porque sin prevención lo único que conseguiremos es tener muchísimas más intervenciones Todo eso a pesar de que en el último año ha habido un incremento bastante importante En población, en visitantes Y eso da como resultado pues que haya realmente también un aumento en las intervenciones Hemos tenido en total 553 intervenciones Son 106 intervenciones más que el año pasado Se concentra en la gran mayoría de estas intervenciones El edil ha explicado que Arroyo de la Miel es la zona con más intervenciones Y destaca el tiempo de respuesta y solución de las incidencias de menos de una hora El horario en el que mayormente se interviene es el que está en torno a las 11 hasta la 1 del mediodía Ha habido un pequeño incremento en esos horarios con años anteriores Y la zona geográfica del municipio que más demanda Las intervenciones de Bomberos es en Arroyo de la Miel Con un 47,7% de todas y cada una de las intervenciones También quiero destacar el tiempo de respuesta Desde que llega el aviso hasta que queda totalmente solventado La mayoría es en menos de una hora cuando está solventado al 100% La incidencia por la que ha sido reclamado el servicio de Bomberos Además ha puesto en valor el trabajo administrativo y de formación que desarrollan Quiero destacar también el trabajo administrativo que tiene el propio servicio y la formación La formación de nuestros funcionarios es fundamental para que tengamos el servicio de calidad Pues que requiere nuestra población Y desde aquí quiero también darle las gracias a todos y cada uno de los componentes del servicio Pues por el empeño diario que ponen en esta formación La formación casi siempre pues podemos ver que si están bomberos en un sitio del municipio Pues como dice la voz popular Destrozando un coche y lo que se hacen son labores de descarcelamiento Como hubo la semana pasada en el entorno del cortijo de la Comba O bien también subiendo al teleférico y realizando un ejercicio anual Que es fundamental para que todos los medios que a lo largo del año vamos presentando Desde el punto de vista del rescate en altura Pues se pueda poner en práctica en un elemento Pues que Dios no lo quiera Pero podría ser que en algún momento hiciese falta Por eso es la importancia de todo el sistema formativo que tiene nuestro bombero También ha querido agradecer al cuerpo y a la jefatura su trabajo y esfuerzo Desde aquí nuevamente darle las gracias a todos y cada uno de nuestros profesionales Darle también a la jefatura las gracias pues por el incremento ya no solamente en material que está teniendo el propio parque Sino también la calidad humana de los componentes del parque Hubo nuevas incorporaciones nuevas que han venido a elevar mucho más el nivel profesional que tenía nuestro parque Que ya era un nivel bastante alto y esto no solamente ha venido a igualarlo Sino que ha ayudado a que todos y cada uno de nuestros profesionales pues se pongan como meta Tener mayores conocimientos y por eso desde aquí quiero darle las gracias a todo el cuerpo Por su parte Bañasco ha ofrecido datos sobre las incidencias que suponen el 7% de los servicios en la provincia En efecto ha habido un incremento de intervenciones en la ciudad de Benalmádena En concreto un 24% con respecto al año anterior Benalmádena supone el 7% de los siniestros que ocurren en la provincia de Málaga En cuanto a asistencia de bomberos Por tanto somos una ciudad que tiene una siniestralidad media El incremento de intervenciones no responde a una falta o falta de diligencia en la prevención Corresponde a que nuestro municipio este último año ha recibido mucho más visitantes Y se ha incrementado los riesgos y por tanto pues la siniestralidad Para terminar ha incidido en que son un servicio multidisciplinar que no solo actúa atendiendo emergencias También tratando de evitarlas Como decía el concejal la piedra angular de las funciones propias del servicio es la prevención Por eso llevamos dos años trabajando muy mucho la inspección en edificios de pública concurrencia La inspección en obra pública, en obra civil junto con la delegación de urbanismo Para garantizar que todos los sistemas de protección contra incendio y evacuación de nuestro entorno y nuestra ciudad Pues tengan acordes en caso de emergencia Así que en esto se está centrando mucho el servicio, la prevención y no solo en las inspecciones Sino también en la prevención ante riesgos de inundaciones, riesgos sísmicos, etc. A través de su área de planificación de emergencia Somos un servicio multidisciplinar Que no solo trabajamos para atender la emergencia cuando se ha producido Sino que intentamos evitar la misma El concejal de educación Pablo Centella visitó el viernes la 19ª edición del encuentro de familias que organiza Down Andalucía Celebrado en el hotel Holiday World Village este fin de semana Down Andalucía volvió a organizar este año en nuestro municipio su encuentro de familias Que celebraba su 19ª edición Este fin de semana el Holiday World Village ha acogido este encuentro Que sirve para compartir experiencias y ocio en familia Además de conferencias y talleres para madres y padres sobre diversos temas de interés También se han preparado actividades de todo tipo para los jóvenes El concejal de educación Pablo Centella visitó el evento el viernes para mostrar su apoyo al colectivo Y destacar el orgullo que supone que nos elijan de nuevo como destino Para Benarmadena es un orgullo que la Federación de Familias Down de Andalucía Nos haya escogido para celebrar su 19º encuentro andaluz Aquí estamos en nombre del conjunto de la corporación y también del conjunto del pueblo de Benarmadena Para mostrarles nuestro apoyo y para trasladar un mensaje importante No existe estado del bienestar si ese estado no es un estado de la inclusión El estado del bienestar o es inclusivo o no es estado del bienestar Y para eso se requiere una sociedad impregnada de valores como la tolerancia, el respeto El entendimiento de la diferencia y también el otro pilar es el esfuerzo El esfuerzo personal, colectivo como sociedad y también de las instituciones a la hora de hacer ese esfuerzo económico Además, el EDIL ha puesto el acento en la importancia de financiar el sistema de salud público Para promover un estado del bienestar inclusivo Un esfuerzo económico que tiene mucho que ver con lo que ingresan las administraciones Y aquí hay que recordar que el estado del bienestar se tiene que sufragar como marca la constitución Aportando más los que más tienen y aportando menos los que menos tienen Pero todos juntos, unos más y otros menos, consiguiendo que esa capacidad económica consiga que la inclusión sea posible Y es el mensaje que yo quiero trasladar hoy en nombre del pueblo de Benalmádena Y esperar también que los participantes que van a estar aquí estos días Pues tengan la oportunidad de conocer todos los encantos de Benalmádena Conocer nuestra gastronomía Conocer los múltiples rinconcillos bellos que tiene nuestra ciudad Allí también pudimos hablar con el presidente del DAO Andalucía, Fabián Cámara Que destacó la importancia de este encuentro para el colectivo Mostrándose encantado de volver a celebrarlo en Benalmádena Muy contentos de estar aquí otra vez en Benalmádena un año más Ya es el cuarto año que estamos en esta localidad El segundo en este mismo hotel Y bueno, muy contentos de reunir a las familias Familias de personas con síndrome de Down de toda Andalucía Que nos juntamos aquí para formarnos en la parte que corresponda Pero también y sobre todo para convivir, para trasvasar experiencias Es un momento irrenunciable De hecho este es el buque emblema de nuestra federación Nos podrán faltar otras cosas, pero esto no nos puede faltar nunca Cámara incide en el carácter acogedor de nuestro municipio Que lo hace perfecto para unas jornadas que les sirven para compartir momentos y experiencias Es el momento de vernos, de recordar amigos Porque somos una gran familia Nos conocemos prácticamente todos Entonces bueno, la verdad que muy bien, muy contentos Y como siempre, bueno, pues agradeciendo a esta ciudad El acogimiento que nos hace Y que por ahora hemos repetido precisamente por eso Porque en la encuesta de satisfacción del año pasado La gente estaba encantada y quieren volver aquí Y aquí estaremos mientras queramos La secretaria general de Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ana Mata Que también estuvo presente Puso en valor el encuentro por su doble función Un fin de semana además Que tienen cargado de actividades Y sobre todo convivencia Que es lo más importante No solamente ponencia y formación Para las familias y todas las personas Que conforman la asociación y profesionales Sino que es un fin de semana En el que intercambian experiencias Y por parte de la Junta de Andalucía Con la conexión que tenemos con entidades Como Síndrome de Down Que además tiene una trayectoria profesional muy importante De la cual la administración pública Siempre tiene que aprender Es importante que estemos aquí Respaldando toda esta actividad que organizan También puso el acento en el apoyo y acompañamiento Que la Junta presta a entidades de este tipo Con el objetivo de aprender de ellas Desde la Junta de Andalucía Bueno, pues siempre estamos Acompañando a entidades tan importantes En esta ocasión como Síndrome de Down Para trabajar conjuntamente En cuáles son las necesidades Que la administración tiene que cumplir En aspectos tan importantes Como la vida independiente El poder facilitarle a estas personas Que poco a poco vayan superando Aquellos problemas que van teniendo Por la dependencia que tienen Y que desde la administración pública Podamos ayudarle para tener una vida Mucho, bueno, pues mucho más fácil Al igual que lo hacemos con el resto De ciudadanos y ciudadanas Y para ello, bueno, pues estamos en la tarde de hoy Para apoyarles y también Para entregar el premio a la persona Que han designado Y que sin duda alguna Ocupa también un papel fundamental Dentro de toda la actividad Que supone el avance De las personas con Síndrome de Down El objetivo de este encuentro Es crear un espacio para la formación El debate y el intercambio de experiencias Apoyando a las familias Con metodologías, instrumentos Y herramientas prácticas de aprendizaje También buscan la promoción De actitudes que favorezcan La plena inclusión y cohesión Del movimiento asociativo Fortaleciendo vínculos entre familias Que comparten una misma realidad Así como potenciando el trabajo Y apoyo en red entre ellas El pasado viernes fue presentado En Santo Domingo de Guzmán El cartel del Marte Santo Benalmadense Es decir, el cautivo, la esperanza Y el cautivo infantil Siendo Rocío Márquez La pregonera de la exaltación Ay, ay, ay Pasito a paso Pasito a paso Oh, 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 oh La saetera Pepi López fue una de las dos artistas que tomaron parte el pasado viernes en la vigésimo séptima exaltación y presentación del cartel del Marte Santo a cargo de la cofradía de Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza que tuvo lugar en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. El cartel es obra de José Domingo Durán. Como pregonera, Rocío Márquez Molina supo llegar al sentimiento cofrade de todos los presentes. Ser cofrade es algo difícil de explicar, porque ser cofrade es un sentimiento que se nace o se hace con el tiempo. No es más cofrade el que lleva más años inscrito en una hermandad. Ser cofrade no es solo vestir de nazarene o sacar a nuestros titulares. Cofrade no es solo tradición. Ser cofrade es mucho más que todo eso. Ser cofrade es pertenecer a una hermandad, ser hermano de corazón de otros hermanos. Ser cofrade es hacer de una procesión una manifestación de fe. Ser cofrade es estar con Cristo y María los 365 días del año. Ser cofrade es una actitud. Nadie obliga a nadie a ser cofrade. A mí personalmente ser cofrade me hace sentir mejor persona, pero sobre todo ser cofrade me hace sentir mejor cristiana. Andando viene el cautivo, con sus manos atadas. Uno tira claveres, otro le toca las palmas. Qué escalofrío tan grande que va sacudiendo el alma. Entre flores y saeta, me la armadela lo va meciendo. Por calle lo millo lo veo pasar. Cuando lo veo parar en mi puerta, ya no puedo explicar el sentimiento que me entro. Esperanza y cautivo, ya caminando a su casa, vamos que me la armadela lo espera. A ese encierro que tanto desea. Y mi garganta solo dice, ¡Viva el cautivo y viva la esperanza! La emotiva exaltación del Marte Santo estuvo salpicada de saetas como la que interpretó mirando directamente al Cristo de la túnica blanca en su cartel recién presentado, la cantante benalmadense María Lozano. La emotiva exaltación del Marte Santo estuvo salpicada de la túnica blanca en su cartón. El acto fue conducido por Tomás Zaragoza. La saetera Pepi López pidió la presencia del compositor Fernando Moreno como autor de la letra de una de sus saetas. A don Fernando Moreno por esta preciosa saeta que el año pasado al término del pregón del nazareno me dijo, Pepito, voy a escribir una saeta. Y yo me volví loca. Y entonces, un pequeño detalle, quiero agradecérselo. Don Fernando, por favor. No fue el único obsequio para Fernando Moreno ya que el hermano mayor del cautivo, José Lavado, le hizo entrega de una placa y de unas flores. Yo quiero agradecer a la hermandad, a mi Virgen de la esperanza del cautivo, este merecimiento que para mí ha sido lo más hermoso que he tenido en un largo camino de trabajo. De esta manera, la cofradía del cautivo, la esperanza y del cautivo infantil está ya preparada para la Semana Santa a la espera de un emocionante martes con el impresionante cartel de José Domingo Durán. Dos miembros de la Ejecutiva Local Socialista, María Isabel Ruiz y Joaquín Villazón, han hablado este mediodía sobre las recientes críticas del Partido Popular, sobre todo a las obras en curso en diferentes puntos, tan solo para provocar crispación. Viendo un poquito las últimas ruedas de prensa y declaraciones del Partido Popular, da un poco de rabia e incluso un poco de vergüenza la oposición que tenemos en nuestro municipio. Una oposición que está basada nada más que en crispar y en aquellos sitios donde por alguna razón hay algún problema y su único motivo es a crispar a los vecinos que están allí. Estamos hablando, por ejemplo, de la última, de la Plaza Olé. La Plaza Olé, por una serie de circunstancias de las que los vecinos ya están totalmente informados, se ha retrasado. Se ha retrasado porque cuando teníamos el proyecto y se abrió lo que era la plaza, nos vimos o se dio cuenta que el saneamiento estaba todo destrozado y roto. Entonces, había que meter un saneamiento nuevo. Todo el mundo sabe que cuando hay que meter un saneamiento nuevo hay que hacer un modificado, hay que hacer un nuevo proyecto. Hay que buscar dinero para todo eso y eso retrasa la obra. Los vecinos lo saben perfectamente, pero ellos van a donde hay problema. Lógicamente, cuando hay una obra hay problemas y van allí a meter los dedos. Hablan también del tema de las subvenciones. A ver, las subvenciones es que uno me asombra porque te pide las subvenciones durante la obra. Ellos mismos aprobaron con nosotros el tema de las subvenciones y se dejó muy claro que la subvención era posterior a la obra. Lógicamente, porque el valor de la subvención va a ser en función primero de lo que dure de la obra y de lo que se considere que el negocio ha tenido una pérdida. No vas a dar la subvención sin saber lo que ha perdido. Entonces, por eso, yo creo que es una oposición populista totalmente. Buscar donde hacer daño no es positiva en ningún momento, sino donde los vecinos están preocupados. Porque preocupado está todo el mundo cuando hay una obra. Cuando hacemos una propia obra en nuestra casa estamos preocupados. Ellos van allí a meter los dedos y a hacer daño. Joaquín Villazón puso como ejemplo la Plaza Olé para definir la estrategia poco constructiva de los populares, que buscan el descontento de los vecinos para exagerarla artificialmente y provocar la crispación. Hace un mes se abrió la precampaña para las elecciones municipales del 28 de mayo. El deseo del Partido Socialista sería la de una próxima campaña limpia y respetuosa con rigor absoluto en los datos de los que se haga difusión. La número 2 de la lista del PSOE local, María Isabel Ruiz, considera que Juan Antonio Lara busca echar gasolina en los incendios y agitar a los vecinos. Sin embargo, ha señalado las indiscutibles mejoras en la avenida Alay, la calle P y el entorno del Parque Albaitar o el nuevo salón de actos de la Casa de la Cultura Pablo Ruiz Picasso de Arroyo de la Miel como ejemplos de la buena gestión realizada en esta legislatura. Ruiz sostiene que el único objetivo del Partido Popular es la confrontación y que le falta lealtad para mantener un juego limpio. El Partido Popular, hasta donde estamos, lo único que ha hecho es reprochar, pero todavía no sabemos qué proyecto tiene para Benalmádena. Ni siquiera sabemos qué lista electoral va a llevar a las municipales y estamos ya a mediados de marzo, lo cual no nos parece responsable porque al final los vecinos también tienen que saber qué equipo tiene detrás cada partido. En concreto, me voy a centrar en un proyecto que nos parece un poco hiriente, que además el señor Lara estos días haya reprochado que el Partido Socialista está mintiendo, que es la residencia Marimar. El alcalde ya en numerosas ocasiones ha explicado todos los inconvenientes que por parte del Ministerio ha tenido este proyecto. Al final, está en primera línea de costa. Era un proyecto muy complejo, pero que se está trabajando junto con el promotor y junto con el Ministerio para sacarlo hacia adelante. El Partido Socialista no miente. El Partido Socialista tiene unas propuestas que se presentarán además esta semana y tiene una lista ya compuesta por personas que irán a esas elecciones municipales. No podemos decir lo mismo del Partido Popular. Al final, un partido de confrontación que además sacó lo peor del mismo durante el periodo del COVID, como se demostró con esas mesas que se hacían donde se llevaban propuestas, el señor Lara votaba una cosa y a la tarde siguiente salía diciendo lo contrario. Lo cual no esperamos lealtad por su parte, pero sí esperamos que por lo menos no se engañe a los vecinos. Porque ahora viene una época muy tensa donde tenemos que ser muy rigurosos con toda la información que se da y sobre todo tenemos que ser muy responsables. Y el Partido Popular no lo está haciendo. Lunes 13 de marzo. Noticias de hoy. Comienzan las obras del dique exento. Trabajos de mejora y formación en calle Sófora. Marín presenta la Memoria Anual de Bomberos. Down Andalucía celebró en Benalmádena el Encuentro de Familias. El cautivo presentó el cartel del Martes Santo. Los socialistas responden a las últimas críticas de la oposición. Cielo despejado, vientos del norte o noroeste disminuyendo a flojos por la tarde. Temperaturas en descenso, localmente sin cambios en el litoral. La temperatura máxima prevista en Málaga para mañana será de 25 grados. La mínima de 14. El pelo. Falmo de México. Boco. Cielo. El pelo. Fidel. Altyaz. Cielo. de Costa del Sol Televisión siguen abiertas. Buenas noches.